Dale a este de acá que ese ya comió Pará eh, dale Andá dale a aquel, dale a aquel Ah re animal este Quiere tener aliento fresco Dale si, dejale el dedo que el lo agarra, pero acercate un cachito mas Ahí esta ese se fue a comer, asi que dale al otro Ah me parece que se le cayo porque lo fue buscar abajo Ahí esta apoyaselo y dale El amigo de los mayamales El amigo de los macacos Los macacos caramelinos No, capaz que no Te gusta amigo Esta bueno Ah ticas, aca me salve corriendo Vamos